Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos en Zelda Tears of the Kingdom y hoy os voy a enseñar un glitch para tener comida infinita Si, lo habéis escuchado y mirad, mirad lo que estamos haciendo y es una maldita locura Ahora os voy a enseñar como se hace, estamos en una zona de ventisca, da igual la hora a la que estéis, ahora son las 18.20 Y mirad, si usamos el generador de esquemas, tenemos aquí un esquemita muy bueno, con espadas combinadas con comida Que cuando pasa un tiempo, ay, que paso ahí, de repente un montonazo de carne en el suelo, mirad, mirad cuanta carne Carne de ave, pueden ser también pescados, puede ser carne de caza, vale, cualquier comida va bien para poder hacer ese glitch Solo necesitamos generar este generador de esquemas, vale, para luego ir a una zona de ventisca y hacer lo siguiente Y es que, la verdad que es una locura, se hace súper rápido y la verdad que se agradece muchísimo Un pedazo de like, suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita para no perderte ningún contenido de Tears of the Kingdom La verdad que está bastante roto, aparte de eso, no gastáis nada, es decir, es totalmente gratuito Y os voy a enseñar cómo hacerlo Yo recomiendo tener, como tengo, la armadura con resistencia al frío, vale Porque en esta zona del mapa hay ventisca, vale Estamos cerca del santuario de Sairoa o si no, también cerca de la atalaya del paso de Naorin, vale Estoy al norte, a la izquierda del mapa, justo aquí, vale Aquí, si esperáis un poquito, habrá ventisca, vale Ventisca y temperaturas bajas ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, para tener esto, lo único que tenéis que hacer es tener carne, es decir, carne normal Yo ahora mismo creo que no tengo porque la gasté, pero bueno, vosotros aquí en el inventario Sacáis dos carnes, vale Cualquier carne os vale, vale La sacáis Yo en este caso, pues si queréis, sacamos dos carnes heladas Vosotros sacad la normal, vale Sacad la normal, no la saquéis helada La sacáis, vale, la sacáis aquí y lo que hacéis es combinar cada carne con cada espada, vale Una carne con una espada, otra carne con la otra espada y, vale, lo que hacemos es utilizar la habilidad de ultramano Asir y juntamos las dos espadas combinadas con carne, vale Y en el generador de esquemas os va a aparecer esto, vale Os va a aparecer la primera, esta de aquí Vale, luego lo que hacemos es sacar, vale, seis Sacamos seis como esta Sacamos seis de dos Es decir, sacáis seis como esta Vale, sacamos seis como esta Una vez saquéis seis como esta, lo que tenemos que hacer es juntarlo con ultramano Con Asir, juntamos los seis, vale Cuando juntéis los seis, os va a salir en el generador de esquemas tal que esta de aquí, vale Luego sacamos tres como esta y las juntamos con ultramano Y os va a salir esta de aquí, que es la que tengo más, vale Con cualquiera os vale Es decir, con dos juntaríais carne Pero vosotros cuanta más carne haya, mejor, vale Cuanta más carne haya para poder hacer el glitch Mucho, mucho mejor Por eso os he dicho de que intentéis meter en el generador de esquemas Lo máximo posible, vale Lo máximo posible para sacar el máximo rendimiento a este glitch Vale, y nada, por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda, me lo ponéis en los comentarios La verdad que está rotísimo En un momento conseguimos 74 de carne Que es una maldita locura Y aparte tiene resistencia a calor Y nada gente, vídeo siempre corto Y nos vemos en el siguiente